Muy buenas tardes, noches, el placer de saludarlos como siempre. El abrazo para todos, bienvenidos una vez más a esta cita que tenemos prácticamente entre usted y yo y muchos amigos también que empezaron a vernos porque se van enterando del programa y prácticamente en la previa de algún asado, de alguna comilona y aparecemos nosotros. Y hoy tengo la dicha de poder entrevistar a alguien que era muy rápido y que es todavía porque recién hicimos una carrera y me ganó, así que sigue siendo rápido. Eduardo Humberto Alanis. ¿Y si digo el zorro? ¿Mejor todavía? Me ha conocido por todo lo que es. Gracias por venir. Te agradezco mucho. ¿Dónde nacés? Acá en Ciudadanos. ¿Qué barriada te tocó? El norte, el barrio norte. El barrio norte. Lo más grande para mí. ¿Y si? Que ahí me hice futbolísticamente jugando en los barrios. Ahí hay un gran jugador. Antes era la calle, la escuelita de fútbol, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Era la calle. Pero yo en mi casa con un niño, era grande el terreno que tenía en la casa de mi vieja, y hacíamos una canchita ahí, jugábamos ahí y todo. Mira vos. Sí. Y ahí empezamos a salir, un poco más para afuera, que nos dejaban los padres, salir un poco más afuera a jugar ahí. Hasta que un día ya cumplí una edad, más o menos 15, 16 años, ya jugaba para el barrio norte. Ya jugaba para el barrio norte. Era un gran campeonato. Ajá. Un campeonato terrible, así. Venga. Y salimos campeón ahí como dos, tres veces en el barrio norte, porque teníamos buenos jugadores. Claro. Muy buenos jugadores. Sí. Esos torneos llevaban por ahí mucha más gente que un parque de liga. Cantía impresionante de gente, porque se juntaban de todos los barrios. Claro. Y juntaban todos los barrios, la gente venía. Y cuando estaban las finales, también, nosotros fuimos a una final con Pueblo Nuevo, en la cancha de estudiantes una noche, con gente ahí. Salimos campeón nosotros. Mira vos. Salimos campeón del barrio norte. Che, y era otro fútbol. Era otro fútbol. Se jugaba bien. Muchos jugadores de distintos barrios que venían, pero buenos jugadores, muy buenos jugadores. Si me acuerdo de algunos, por nombrar, Pampeano, Chicharra, muchísimos, muchísimos jugadores. Claro. Y lo que yo siempre digo, cada club tenía tres o cuatro jugadores que eran muy buenos. Bueno, y la mayoría del barrio y de ahí nuestro, se vinieron a jugar clubes. Ahí en día yo me voy estudiante. Julito Sánchez se va a Pringle. Los Ledesma a Pringle. Un montón, la cámara, pero impresionante de jugadores. Impresionante la cantidad de jugadores que había en ese entonces. Jugadores buenos, jugadores todos, todos, todos. Y ahí estudiante es joven. Yo estudiante voy a los 15 años. ¿15 años? Siendo niño. Me lleva una tarde a mí, me va a buscar mi casa, el finadito Toto Varela. Bueno, gran jugador y buen derecho de estudiante. Una que yo creo. Él se había hecho cargo de la división inferior. Pues me habló, me dice, quiero que juegue para estudiante. Me pide permiso a mi mamá, me dice que sí mi mamá, nos vamos a la liga, en la calle Belgrano. Estaba la liga ahí antes. No había fichamiento, no se fichaba. ¿Y cómo era? Era. Y él me había visto jugar a mí. Yo quiero que juegue mañana, me dice el día de domingo. Bueno, yo juego. Yo sin saber si no había protesto, no protestaba nada. Ninguna cosa de nada, no sabía nada. Me voy a jugar así en la cancha. Fice como dos goles, ganábamos. Nadie protestó, nadie fue nada. El lunes va a mi ficha. Mira toda la historia. Jugar así. Claro, si alguien hubiera contestado, no te podía fichar. Claro, si vas a fichar. Mira vos. Así que fue, me fichó ese fichar el día lunes. Siguió la carrera. Seguí mi carrera ahí, como te he contado recién, estudiante. Jugué en quinta división, pasé a cuarta, en menos de nada. Pasé a primera, en menos de nada. Me ponen en un partido en la cancha de Huracán, donde jugaba defensores con sus estrellas, defensores, con sus señores jugadores. Nosotros, de estudiantes, hubo un problema con gente que no quiso jugar, se ve, había perdido dinero. Entonces me convocan a mí, a Luis Calante, a Gómez Perrete y el pastelito Cadelago. El pastelito Cadelago, sí. Ya fallecido, pobrecito. Cadelago. Bueno, los cuatro jugamos contra defensores, con gente mayor, estudiantes, y nosotros de la cabeza de Juan. Yo vengo a dos goles ese día. ¿Sabí quién jugaba de dos defensores? Rosendo Hernández. Mira, que dicen que era tremendo. Tremendo, hay una jugada que yo tengo un recuerdo de una foto, donde él viene a salir a marcarme a mí, y el culo va en el aire, y yo de palomita, adentro. Mira. ¿Quién era el arquero de defensores? Adolfo Pérez, de Mercedes, el bioquímico. Mira. Hice dos goles ese día. Ganamos cuatro a uno, defensores que venían con todo. Claro. Un partidazo nosotros. Bueno, pasó la noche, los convocan a un asado, a todo, el Finau Castro. Que ese era el pago, digamos, que iba a decir. ¿Verdad? Finau Castro, ¿viste? Sí. Convoca el asado a la casa de él, ahí en el casero. Yo estaba sentado en la mesa, y él viene y me toca por acá, por la espalda. Muy bien, pibe, muy bien, pibe, me decía. A mí. Entonces él me dice, me hacía así. Yo creo que me voy a dar un dinero, ¿no? Lo guardo en el bolsillo. Yo sin saber qué es, cuánto era, nada. Nada, nada. Ni bien, nada. Y voy al baño y vuelvo. Y yo para saber qué era, realmente. Me voy al baño, miro así. Abre el bolsillo. No sé si eran 10 pesos de aquel entonces. Ponéle. No sé, la verdad que no tengo idea, no me recuerdo la cantidad que era. ¿Qué? Me volé y choché la vida. Me volé y loco. Digo, vengo plata. Digo, ¿qué pasó? Cuando voy a casa, yo, a mi madre, le digo, man, toma esta plata. Digo, ¿de dónde sacaste plata? Viste, que descompré. Ahí, claro. Sí. No, me la dieron porque hice gol y gané. Bueno, pasó lo mismo. Seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando. Andaba muy bien. Estaba en la primera. Por ahí me ponían, por ahí no, por ahí sí. Hasta que un cierto día estaba por entrar a jugar de titular y de nueve estaba el criminalito Lucero en aquel entonces. Y él trabajaba en la policía. Estaba recarriado a no sé qué lugar, por allá afuera de la provincia. No venía. Y yo iba con la nueve. Estábamos en la puerta, obviamente, que se entraba por acá, por el costado así. Entiendo, sí. No oportuno, por ahí por la puerta. Estaba en un vestuario viejo para este sector, todo lo que se había. Y estoy parado ahí y viene don Pablo Rodríguez, un dirigente. Me toca la espalda y me dice, pibe, tenés que sacarte la camiseta. Dice, porque viene Lucero Rubén a jugar. Hacerte eso en las puertas de la cancha, cuando estabas para entrar, no lo recibí bien. Saqué la camiseta, la tiré. Me fui al vestuario, me cambié y me fui a mi casa. ¿Directamente? Directamente. Mi padre estaba en la comisión directiva. Ajá. Cuando fue por la noche a casa, me preguntó, ¿qué me pasaba? Le dije, pasó esto y esto. Yo no quiero saber más nada. Con el señor no quiero saber más nada. No, que sí, que no va a ir, como no va a ir. Hasta acá llegamos. Había un partido que venía con defensores. La semana siguiente, y yo no me entrené. Claro, no fuiste en todas las semanas. Todas las semanas fui. Me llamaban, que fueron, no quise ir. Ahora nadie te pidió disculpas. Nadie. ¿Habieran pedido disculpas? Nadie, nadie. El utilero que teníamos nosotros, que se llamaba Roberto Quevedo, me retó. Me dijo, ¿por qué te vas ahí? ¿Qué sos así? ¿Vos sos un pibre? ¿Vos sos un pesaco? No me interesa la camiseta. No me la van a sacar. Así de esa manera que me sacaron la camiseta, me desvistieron un poco más, me sacaron el pantalón y me desvistieron ahí. Entonces dije, no, no. No va. A la semana siguiente, entonces, no voy a jugar. Me vengo a la tribuna. Me siento ahí, en la tribuna. Estaba sentado. En eso llega Juancito Quiroga, que era dirigente de defensores. Sabía tener una titularía que ha trabajado en el tinto de hígado. Ese, ya te digo, ese no llegó de casualidad ahí. Ya sabía todo, ya. Bueno. Estoy sentado ahí en la tribuna y suben dos personas. Este es el escalero, sientan atrás mío. Juan Quiroga se ve que los conocía. Entonces, me dice Juan Quiroga, ¿cómo anda, hermano? Más o menos, le digo. ¿Por qué no juega? No, le digo, pues pasó esto, esto y esto. No quiero jugar. Inclusive, le digo, les he pedido trabajo. Tampoco me lo dan. Claro. Yo tenía 18 años. No me lo dan. Yo quiero trabajo, le digo. Y había trabajo. Que había gente que había. Les habían dado trabajo. Por eso yo soy insistido. Bueno, hablo con Juan. Me dice Juan, amigo mío, me decía, se hablaba así. Amigo mío, me dice. ¿Quiere ir a la expresa usted, me dice? Me encanta, le digo. Me encanta porque yo lo había visto, jugaba a la expresa, los enanos, sé lo que daban. Claro. Lo que significaba para ellos. Y yo, bueno, dice, le digo, mira, Juan, tenés que venir el día martes a hablar con la comisión del adictivo, pero, ¿sabés qué le contestaron? Que Rufino Alcará iba por estudiante siempre y cuando yo jugaba para defensores. Rufino Alcará, una vieja gloria de defensores, un señor jugador. Nunca iba a pasar eso. Nunca, nunca. Ni pasó. Ni pasó. Bueno, dice, Juancito, te presento dos personas acá, amigas, dice, que son militares, me dice. Miro yo así, ahí que tal, ¿cómo vamos? Dice, vos sos zorrito, ¿no? Dice, ¿no querías jugar de B.E. San Lorenzo? Sí, creo que sí, le digo, siempre y cuando me consiguen el pase, ustedes, yo voy a jugar. Sí, porque veo que no quiere jugar más de estudiantes, se ve que sabían todo. Me dice, el Pocho Falcó era uno, dirigente de San Lorenzo, y Raúl Escudero, otro, el presidente. Dice, vos sabés que nosotros teníamos un problema similar con un jugador, que se llama Tomás Chirino. Tomás Chirino, ese de ahí, de Juan Acoray, jugaba 20, diciendo. No quería jugar para allá, pero, bueno, hagamos un truco, y le digo, si me voy a ir por el estudiante, yo me voy a San Lorenzo. Paso así. Paso así. Ajá. Paso así. 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 Canal 13. Bien Nuestro. El domingo, al domingo siguiente empezaba la B. Me voy a jugar la B, crudo, sin conocida a nadie, después conocía a los jugadores ahí, que eran buenos jugadores también, San Lorenzo. Entrenábamos por la ruta, entrenábamos frente a la policía, que ahí estaba la cancha de Colonia Verde. Ahí entrenábamos. Y el club teníamos ahí el bajo y estaba Porosa Sosa como técnico. ¿Se acuerda de Porosa Sosa? Sí. Buen tipo. Así que empezamos a jugar. Salí goleador en el campeonato. Mira vos. Tengo recorte, guarda. Julio San sale con 21 goles en Pringle, en la A, y yo salgo con 20 en la B. Mira. Y salimos dos veces segundo y uno tercero en el campeonato. Nunca pudimos ser campeones. Y la semana en la calle lo encuentro... Bueno, lo encuentro a... ¿Qué pasó con San Lorenzo? Y me preguntaron ¿Por qué no jugaba? Claro. Digo, porque no tengo trabajo. ¿No tienes trabajo? Me dice, no. ¿Y dónde te gustaría entrar a trabajar? En lo que sea. Quiero trabajo. Me contesta el escudero. Dice, espérate semana y te avisamos. Andamos entrenando. Entregamos por la noche a veces. Entregamos al día. Me dice, tengo que decirte una cosa. Me dice. Bueno, después termina entrenamiento. Sí, 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 no tengo problema. Cuando vamos al club, bañalo. Me dice, tenés trabajo. ¡Eh! Digo, ya. No me digas. Sí, sí, te digo. Dice, tenés que presentarte el lunes en la Jefatura Central de Publicidad en la calle San Martín. ¿A la Jefatura? ¿Qué era la Jefatura para mí? Ni sabía. Ni sabía, la verdad. No habías pasado ni por la puerta. No habías pasado ni por la puerta. Claro. Bueno. El lunes me voy a Jefatura. Me preguntan cómo me llaman ahí. ¿Me guardan? Sí, sí, un momentito lo van a tener. Sabe un señor. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me dice a mí. Dice, ¿qué no lo conozco? Yo digo yo. ¿Dónde lo conozco a este hombre? Cuando me presenta, me dice, yo me llamo Puliáfito. Dice, pero vos no sos hijo de tal y tal de tu mamá. Sí, le digo. Es prima mía, dice. ¿Verdad? Son unos Puliáfitos que viven en la calle de estudiantes para arriba. Ah. Me dice, mira, bueno, ya tenés trabajo. Le dice, mañana tenés que presentarse al Puente Blanco. Estaba del Cuerpo Infantería al lado de la Casa de Gobernador. Ajá. ¿Acá? Sí, sí, sí. Bueno, le digo yo. ¿Pero en qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le digo yo. Yo no era de Campero Vaquero, de Bantanón Vaquero, de Zapatillo. Le dice, ¿podés irte un ratito para allá, para el Puente Blanco? Yo vine en la moto. Tenía una moto, una chile y otra. Me vine al Puente Blanco. Llego ahí en la Guardia. Le digo, mire, me han mandado de ahí a Zapatula. Así, así. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo de la niña Eduardo. Le digo, ah, bueno, venga. Dice, pasa. Así como estaba. Me pasan ahí en la oficina que estaba de la Guardia. Me dice, ¿usted sabe lo que es esto? No, le digo, no sé lo que es esto. Esto se llama metreadora, dice. Una metreadora. Y se pone así. Me lo pusieron por acá, viste. Y ese puesto que está ahí, se llama Uno. Cuando entra en un auto, usted lo pisa, se levanta la valla y se baja con el cierre. ¿Y yo tengo que estar ahí parado? Sí, sí, está parado ahí. ¿Y con el metrallador colgado? Sí. ¿Ah? ¿Qué? Todo un día me tuvieron que... Pagué derecho, piso. Tuve 26 años de policía. Mirá vos. Yo soy retirado de la policía. Mirá vos. Le agradezco a la gente de San Lorenzo. Pero vos tuviste la viveza también de estar pidiendo el laburo, Oscar. Claro vos. Porque si no, no te lo hubieran dado. Claro. Eso. Y se presentó justo la ocasión esa de ir con esta gente. Sí. Ajá. Bueno. Pasado un laxo, le voy a San Lorenzo, le digo a Escudero, para el cole, le digo... Me han llamado para ir a jugar a Defensor. Ningún problema, Sorrito, dice. De acá te vas con lo mejor que has hecho por el club. Mira vos. Bueno, muchas gracias, le digo. Entonces me dice, mañana mismo te firmamos el PAS. Creo que fue a cambio de pelota, camiseta para San Lorenzo. Ajá. Que estaba el Defensor, el Presidente del Miguel Iza, el Doctor Miguel Iza, finado. Sí, sí, sí. Y vos ya eras policía aparte. Ya era policía. Ya era policía. Sí. No fui sin trabajo ayer. Claro. No fui amonestado por trabajo. Ya era policía. Yo jugaba en los campeonatos policiales. Estaba bien entrenado. Claro. Estaba pasado entrenamiento porque me gustaba tanto. Jugaba en la policía, en los campeonatos, jugaba en Defensor, jugaba en los voces norte, jugaba en las calles, por todos lados. Bueno, entonces me dan el pase. Me voy a Defensores. Tengo una anécdota que es curiosa, pero es buena buena. Yo me quedo juntando en el Club San Lorenzo con Juan Quiroga. Sí. Vicepresidente de la Comisión de Públicos de Defensores. Y trabajaba en la tinturería en la calle Belgrante y a Colón, de los Estrugos. Ahí trabajaba él. Mira. Entonces yo me voy al Club San Lorenzo. Y andaba caminando. Me contamos ahí. Llegamos ahí. Entramos. Me presento con la gente esta. Ya los conocí a él. Me dan el pase. Y él me abrazaba, me gritaba. Amigo mío, ya Defensor, ya Defensor. Les preso. Me decía. Bueno, salimos por la puerta de calle. Me despedí de la gente de San Lorenzo. Salimos por la puerta de calle. Dicen que andaba, amigo mío. No, yo ando caminando. Le digo. Bueno, vamos para el club. Vamos, le digo. Fuimos al club. Yo digo. ¿Dónde está el auto de él? ¿En qué anda? En el auto, pensaba yo. Vicepresidente de la Comisión de Fútbol. ¿Una bicicleta? No. La bicicleta que tenía el reparto. Que lleva el sopa así. Con el canato cuadrado. Sí. Dicen que ando en esta. ¿Qué? Y yo. Sí. Mira, entre esta bicicleta. Fuimos a la esquina ahí. Viste que bajaba la avenida del hospital. Me siento delante del canato. Y él venía pegando. Por todas las calles del club. En el club no descone. Es un tipo de defensores. Que divino. Fuimos sentadito ahí. Te juro. Mira. La tengo escrita. La tengo escrita en esa historia. La puse ahí. Así en el club defensores. Mira. Che. La estrella llenaba. La estrella llenaba. En el que rompó tu secreto. Ah, ja, ja. Que divino. Era que historia. Así que así le pasé defensores. Y el fútbol. ¿Qué te dio en la vida? Si digo amigo, muy poco. Ajá. A mí me dio satisfacción, me dio satisfacción de jugar y sabía lo que yo era. Yo tenía una virtud muy grande que me la enseñó a mí un técnico, un estudiante, antes que yo me fuera estudiante. Cuando yo jugué en la cuarta división, un día voy saliendo de la cuarta división para afuera y se llamaba Victorino Giannisotto, un exjugador River. Él estaba como un técnico en la primera. Y me vio cabecear, me vio cabecear. Entonces cuando yo iba saliendo, me llamó, veníme, me dice. Me llamó. Y te he observado, dice, y veo que vas bien arriba, me dice. Dice, veníme, vamos al arco aquel. Vimos el arco sur, él se puso detrás con una pelota, me tiraba la pelota para decir el travesaño y yo saltaba. Tomé una agilidad única. Aprendiste a despegarte también, ¿no? Yo sabía ya, pero yo esa virtud la tenía. Pero yo después ya me... Era muy difícil que algunos de los altos que había acá me ganaran. Muy difícil, cabeceaba muy bien. Y hiciste tu fortaleza. Fortaleza en la cancha de cabecear así bien, cabeceaba muy bien. Por eso yo por ahí voy a las canchas, cuando iba a las canchas a ver a los jugadores que no cabecean de esa manera. Claro. Dice, no, en la actualidad yo se lo digo a mi hijo de acá, de ver cómo juegan y cabecean la gente. No saben cabecear. No es cabecear por cabecear. Tienen que tener una ubicación, una colocación. Yo acá, había un tipo muy jodido para marcar, que era el Chiche Sesmilo. Ajá. Era grandote el Chiche, alto, buen pringles. Y a mí me enseñó Janice Soto, me dice, vos cuando vengas a un centro, un córner, de un lugar, y te tocas como el carro grande, vos haces así con el pie tuyo, pisas el pie derecho, no se puede levantar el tipo. Y yo, te lo ponía. Claro, claro. Y así que yo le hacía los goles. Y el Chiche me sabe decir, hijo de puta, te voy a matar. Claro, un piso a todo. Claro, te voy a matar a la próxima. Y me dice, no hay nada, no ha pasado nada de eso. Che, Eduardo, te hago cortita y me contestás cortito. ¿Sos agradecido de la vida vos? Sí, muy agradecido. Sí, sí, agradecido. Tengo unos hijos muy divinos, un varón y una nena. Muy agradecido. Bueno, buenos tipos los hijos. Muy buenos hijos. Buenos tipos. Buenísimo. Le contamos a la gente. Dice que tengo ahí nomás. Exacto, papá de Adrián, que nos señalan mucho. De Adrián Alán y por... Muy buen hijo. Un gran periodista también. Sí. Y el hermano también. Sí, todos los otros hermanos, todo igual. ¿Te quedó algo por hacer en la vida? Quisiera volver a jugar al pulo de nuevo. Bueno, pero estás cerca. Sí, estoy cerca. Porque me dijiste que tenés que ver el médico. Sí, tengo que ver el médico. ¿Qué estás cerca? Aunque sea paradito. Paradito. Sí, exactamente, lo que me han dicho. Sí, lo que me han dicho. Sí, y alguien que te gustaría traer de donde estuviera, puede estar acá, puede estar arriba, no sé, alguien que te gustaría traer, tenés un minuto. ¿Me querías llorar? No, mi amor, no. Si es por eso, no me lo contestes, pasamos a otra. No, no. La ayuda que yo tuve en el pulo de muchos años fue mi madre. Ahí está. Con ella charlaríamos ahí. ¿Cómo se llamaba? María Josefina. Bueno, María Josefina, que seguramente, ¿sabes qué? Capaz que esté sentadito por ahí y nos está mirando. Le manda un beso grande. Hermano querido, ha sido un gusto poder charlar con vos. Muchísimas gracias por convocarme. Te agradezco que hayas venido. Sí, sí, sí. Me ha gustado, sí. Tenía temor de venir porque no sabía si el médico me llamaba a Extremadura, no me llamaba. Yo le avisé a toda la otra gente que venía o no venía. Sí, somos un gran equipo nosotros, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay algunos que hablen en inglés, pero sí. Somos un gran equipo. Hablando de equipo, he jugado varias veces en el de acá, ¿eh? Al fútbol. Sí, también. Sí, sí. Te han traído vos. Con Alosi. Con Alosi. Te han traído. Te han traído. Te han traído por acá. Sí. Sí, hermano. Gracias. Mira, yo te voy a alcanzar esto. Sí, sí, sí. Eduardito es un pequeño. Un pequeño homenaje para vos, un pequeño regalito. Ponerlo donde vos quieras. Sí. Así nomás no tiene ningún valor. No, no. Pero te lo damos con el corazón todo el equipo. Sí, ya sé. Sí, sí. Ponerlo donde vos quieras. Exacto, hermano querido. Y no te levantes, quedate ahí. Si querés lo mostramos acá. Bueno, cómo no. Ahí está. Lo mostramos ahí entre los dos. Por lo de atrás de ahí. Sí, sí. Así hacemos el cuento que es pensado, ¿entendés? Sí. Lo tenemos entre los dos. Ahí está. Sí, hermano. Sí, sí. Gracias. Gracias, vos. Te doy un beso. No, por favor. Muchísimas gracias. Te doy un beso en el año. Y gracias por venir. Igualmente. Y la verdad, ¿sabes qué? ¿Qué querés? ¿Enero o febrero querés estar jugando? ¿Yo? Sí. Ya. Bueno, pero tenés que aguantar un poquito. Aguantar un poquito. No, no, no. Ya viene, ya viene. Gracias, hermano. Un gusto, hermano querido. Nos dimos un gustazo. Sí, un gustazo. Eduardo Roberto Olani. Un zorro, Olani, claro, es él. Más conocido. Exacto, más conocido como él. Así que nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto que nos acompañara. Chao.